hola amigos hoy les quiero compartir cómo hacer unas repisas bien bonitas con palets vamos a usar estos palets que tienen siete maderas del arco lo que va a hacer mi esposo es pegarles con el martillo en la parte de atrás a dos de las maderas porque queremos quitar la segunda de aquí para allá y la segunda del final hacia acá entonces le aflojó todos los clavos pegándole y también con esta otra herramienta para poderle remover esas dos maderas pero recuerda que todos los palets vienen de diferentes tamaños tienen unos más madera que otros este como tenía 7 entonces lo queríamos hacer así y también entonces puso una madera atravesada para poder cortar exactamente en la mitad que quede bien derechito entonces él pasó la cortadora del lado al lado y también volteó el palet y lo hizo por la parte de abajo nosotros vamos a hacer cuatro repisas igualitas a esta mira así fue que queríamos que quedara entonces para usar unos en maderitas para poder ponerlas ahí que quede podamos poner decoraciones plantas que puedas poner lo que tú quieras entonces él se ayudó de otras maderitas para poder poner las otras que había cortado que quedaran ahí como una base y después entonces lo que hizo fue atornillarlas una por una todas de lado al lado y ya después quitó las maderitas de abajo solamente era como para que quedaran bien medidas vea así más o menos quedaron entonces las vamos a pintar de color café oscuro que este es el color que tiene la casa blanco y café queríamos que nos saliera así con la decoración del frente de la casa inicialmente las íbamos a pintar de blanco pero queríamos que le diera vida a esta pared de color blanco entonces no iba a como a resaltar las pintamos por dentro y por la parte de atrás y así fue que quedaron ahora en esa maderita del medio queríamos poner un mensaje y escogimos este que dice que más pues como en forma de pregunta entonces queríamos cosas así como típicas de nuestro país como cositas que se dijeran así pero de todas maneras hay muchas frases bonitas para el patio bienvenido a mi patio o este es mi jardín en internet te puedes dar aún más ideas de todas maneras nosotros te vamos a mostrar las cuatro frases que pusimos aquí o también otra idea que puedes tener es poner como una flor o poner algún animalito una mariposa un pajarito sería también otra opción mi esposo puso esta que dice que hubo le migüey nos pareció una frase así como muy divertida y estas frases en realidad las mandé hacer pero tú puedes comprar las letras y puedes hacerlas tú mismo o si no las puedes mandar hacer por internet esta me las hizo una amiga también pusimos en este otro palet esta frase que dice ya está listo el cafecito mi esposo dice mucho esta frase en las mañanas porque él siempre hace el café entonces hay también pusimos otra frase pero bueno ahorita yo se las enseño después en las colgamos unas más arriba y otras un poquito más abajo y por supuesto le pusimos las tildes de los signos de admiración y todo eso y por último la última frase fue que hubo pues parce una frase muy colombiana después entonces lo que hice fue ir a home depot y comprar unas macetitas pequeñas y las pinté con pintura de pared regular y una brocha pero al final me di cuenta que la terminación como que no queda tan bien entonces preferí pintarlo con pintura de aerosol en color blanco con la terminación brillante y me quedaron mucho mejor ahora voy a plantar esta matita que en realidad no sé cómo se llama pero me encantó porque es una planta que cuelga y un tip que les puedo dar es que compren una planta grande en vez de varias pequeñas porque te va a salir aún más caro y así me salió súper económico esa plantita me costó cinco dólares y de esta misma pude sacar seis plantitas de estas también puse de otra planta diferente e incluso puedes poner también de esas plantitas de plástico plantitas artificiales que las están haciendo ahora muy reales por si a ti te cuesta trabajo de tomar cuidado de las plantas entonces las puse ahí cada una mira cómo se ve de lindo pero en esta tuve una idea de poner un sombrero y a mi esposo le encantó la idea esta otra como decía ya está listo el cafecito puse dos tazas una que dice sandy y otra el nombre de mi esposo ferch y en la última repisa voy a poner esta plantita que está ya la tenía y quería mostrarles esta idea porque pueden pintar su maceta con ojitos o con alguna otra cosa yo está la hice hace tiempo aquí en el canal con un marcador se ven súper bonitas también al final pondré esta plantita que no sé cómo se llama si ustedes saben déjenmelo aquí en los comentarios porque le pregunté al señor donde la compré y él tampoco sabía por último voy a poner este molino de viento aquí en la mitad un poco de viento aquí en la mitad un poco de viento ahora Bueno amigos, espero les haya gustado mucho las repisas, recuerden regalarnos un like y visítenos en nuestro otro canal, Sandy y Fercho Vlogs. ¡Suscríbete al canal!